Volví para decirte que no estoy tan enojado. Ya se me pasó. ¡Amigo! Te prestaré todo el dinero que quieras. Solo necesito 11 millones de dólares para viajar por el mundo. Amigo. ¡Amigo! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Oh! Esto sí que es exclusivo. Tú, Luis Bodó, que son novios. ¡Ay, mamá!